en el análisis político. Queremos hablar sobre el impacto que está teniendo esta campaña en temas tecnológicos. Y es que es un sector, sobre todo centrado en California y ojalá en un futuro en la Florida, que se está viendo relegado en comparación con lo que fue hace cuatro años. Esto es un package relacionado con entrevistas de La Voz de América al respecto. Cuando de política se trata, los residentes de Silicon Valley comparten puntos de vista similares. Silicon Valley mira a ambos candidatos y creo que hay dudas sobre los dos. Ninguno de los dos me llama la atención. Esos sentimientos podrían ser la razón por la que ninguno de los candidatos presidenciales ha logrado recaudar tanto dinero en la industria tecnológica como Barack Obama y Mitt Romney cuatro años atrás. Obama a este punto ya había recaudado más de 10 millones de dólares y Romney más de tres. En contraste, según la experta en política Giselle Cordestani, hasta el momento Clinton ha recaudado seis millones de dólares y Trump solo 225 mil en la industria tecnológica. La razón por la que él no ha recibido más dinero es porque no lo ha pedido. Es muy sencillo y fue parte de la estrategia. Pero Cordestani asegura que cuando comenzó la carrera, muchos profesionales de Silicon Valley apoyaban a otros candidatos republicanos. Vimos que donantes importantes aportaron dinero a las campañas de Marco Rubio, Carly Fiorina y Jeb Bush, pero no a la de Trump. Creo que no está resonando bien entre la comunidad de negocios moderadamente conservadora. Y mientras se agota el tiempo para tomar una decisión de lo que estos empresarios sí están seguros, es que los candidatos y el próximo presidente deben prestarle mucha más atención a Silicon Valley. Las grandes compañías ahora son gigantes. Apple, Microsoft y Facebook están entre las más grandes del mundo. Faltan muy pocas semanas para las elecciones presidenciales. Recordemos que son apenas la primera semana de noviembre. Quedan todavía dos debates a la presidencia entre Hillary Clinton y Donald Trump, pero también queda un debate de los vicepresidentes. Este será el próximo en donde conoceremos algunas de las políticas de Mike Pence y también del candidato ya que habla español, que es muy cercano a la comunidad hispana, que vivió en Centroamérica el señor Tom... ¿Qué se me olvida? La pesadilla siempre del vicepresidente. Pero Tom Kane, pero Tim Kane, pero volveremos en prohibido callarse. Como ustedes se dan cuenta, estamos en remodelaciones, estamos cambiando, estamos mejorando. Mira TV es un canal que se encarga de tratar de llevarles a ustedes un producto que todos los días es un poco mejor. Las sorpresas que les tenemos son todavía mucho más grandes, así que quédense pendientes de ese canal, del canal Mira TV, porque no solamente viene después ahora, apenas termine prohibido callarse, el gato con Homo Sapiens, sino que también después viene El Ciudadano, una de las voces más sensatas de los venezolanos que tenemos el privilegio de tener en Mira TV para llevarlo hasta sus casas. Fue un placer acompañarlos esta noche, nos vemos mañana como todos los días y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!